Es que no había preparado Es que no había preparado Es lo que había puesto Es mágico Es hipnotizante Oye, pone a serio y de repente Bueno, es que hoy es un evento muy especial Oliver Inuxis Mentejavietito Gracias Venga, vamos allá Gracias ¿Por qué un chorizo? Esa es la pregunta de la gente Bueno, venga, vamos allá Muy buenas a todos Estáis aquí en el canal de Twitch de Nexen O bien viendo esto desde la tranquilidad de YouTube En un streaming muy, 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 muy Pero que muy especial Porque es el último streaming del año No va a haber más de este año Lo sentimos mucho Pues porque es que ya estamos a 31 Y luego más tarde pues cada uno estará pues comiéndose las uvas con su familia O lo que toque, lo que toque Que sabemos que hay gente que nos ve de todas partes del planeta Y en unos sitios comen uvas Y en otros comen melones Bueno, y esas cosas Bueno, ¿qué pasa? Yo tu corbata Ah, mi corbata ya sé que es transparente Bueno, es lo que había Bueno, vamos a ver A ver quién hay por aquí ¿Qué ha pasado? Yo Abra Yo Abra Yo Abra, muchas gracias Por cierto Va a acabar el año Eso está mintiendo Pone 48 A ver si me da tiempo a actualizarlo A ver Gracias por seguir Gracias por seguir, ¿no? Se escucha flojito Sí A ver Sí Muchas gracias Muchas gracias Espérate, no me vamos a hacer pequeñitos Y vamos a saludar Y vamos a saludar a la gente Me van a saludar a la gente Es que quería cambiar eso Me pone 48 Mirad, hoy sí llegamos a los 75 en este streaming Que no es imposible porque no faltan tantos A ver, que os voy a decir cuántos estamos A ver Twitch, 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 Twitch Pum, pum, pum Estamos ahora mismo Ahora mismo Y digo estamos porque yo también estoy Estoy suscrito Así que lo puedo decir Ahora mismo Claro, alguno caducará de aquí a la noche Pues ahora mismo hay 63 suscriptores O sea Nos falta tanto Nos falta tanto para ser 25 Así que Así que si llegamos No sé Si llegamos a los 75 Vamos a sortear esto A ver, a ver A ver A ver Es que tengo aquí Se la lía Ya empezó a caerse Bitch Yo he oído el ruidito Muchas gracias Ada A ver Tengo un problema De globo Dame el globo Es que los globos Se ven transparentes en el croma Que es lo Así que luego no Pues se te verá transparente Bueno Que vamos a sortear este juego Se llama los 75 ¿Eh? Vale Llegamos a 63 ahora mismo Ahí pone 48 Pero no Bueno Pues venga Vamos allá A ver, a ver, a ver Quien anda por aquí Muchas gracias Ada Por esos pedazos 100.000 Muchas gracias Por cierto ¿Así? Así lo que pasa Que parece que te hayan quitado Mira que money La cabeza Ay, ay, ay Eso da para efectos en directo Ah, mira Acaban de salir los ganadores Eso es lo que quería mirar también Venga, vamos a ver Los ganadores del concurso Que hemos hecho en Discord Yes En el que para participar No hacía falta Ni ser suscriptor ni nada ¿Eh? A ver ¿Dónde está esto? Next in Awards No Aquí concursos A ver quién le ha tocado Le ha tocado Congrati Al Alvere Que no sé quién es Y a Poler Bueno, pues entonces Alvere le ha tocado El Jurassic World Yes Y a Poler El 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 GeoRipter Que es un juego muy curioso ¿Eh? Que guay Dicen Bueno A ver si podemos hacer más cositas Espera un momento Es el que le molaba a Poler Ah, pues mira Que guay Claro Tiene sobornado a los bots Los tiene amenazados Pues mira Mira, al final Ha salido bien esto Porque ha dicho Congratulación Alvere Joe Wong De Jurassic O sea Que no ha dicho Vale, vale, vale No se han visto la peli seguro Bueno, bueno, bueno A ver, lo voy a decir por aquí Ahora Estamos en Twitch Regalando Cositas también Vamos Vamos a regalar Dos juegos Una sub Una sub 25 euros para el shop Euros para el shop Esiop No Esiop Se van a pensar Que es que es muy limitado El juego Pero no Es una edición limitada Bueno Pues venga Que me voy para acá Muchas felicidades A los ganadores De 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 Discord Y Que sepáis Que sepáis Que todavía os pueden tocar Más cosas En el aniversario En XN Claro Porque aquí Hoy Hoy vamos a sortear En este streaming Vamos a sortear Dos juegos Que son El Ay Ya se me ha ido de la cabeza El Journey To Asaga Planet O algo así ¿Vale? Que es un juegazo Es un juegazo No sé decir el nombre Pero eso no tiene nada que ver Espérate El Journey Sí El Journey Y el ¿Has lanzado la encuesta De expulsar a Poler? No No ¿Cómo que no? Encuesta actual Expulsa a Poler Otro día Y la ha lanzado otro Pero Ahora sí lo taca Venga Voy a votar Voy a votar Tongo ¿No? Fijo casi Bueno Pues vamos a sortear Además Los 25 euros para el shop Y este juego ¡Oh! ¡Jullito! ¡Holi Alberto! ¡Hola Alberto! ¡Hala mira! Ahora salud No hemos saludado a nadie Si llegamos a los 75 Que ahora mismo van por los 63 Voy a ver si puedo cambiar eso Mientras Nika va Bueno ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! No Yo quiero ahí personalizado Ah vale Mira hasta esta Lola y todo Casi a tiempo no la veíamos por aquí ¡Hola Básquet, Olly Poller! ¡Marinuxis! ¡Salzosteo! ¡Cheque! ¡Cheque! ¡Craemente! ¡Taca! ¡Liachá! ¡Porta! A ver que no me repita ¡Pousy! ¡Pousy! ¡Marchi! ¡Oli, oli! ¡Eh! ¡Shiru! También está River ¡Ber! ¡Adita! Que ya he dejado antes por ahí la bomba ¡Sí! ¡Lolita! ¡Hola! ¿Quién me dejó? ¿Quién me dejó? ¡Nanao! ¡Nanao también! ¡Npejota! ¡Oli, guapo! ¡Siru! Si estás con Pandi Besitos para Pandi también ¡Claro! Está también Alberto ¡Hola Alberto! ¡Yo abra! ¡Sayan! ¡Oli, oli, Carlos! ¡Carlo! ¡Taca, Marcello! Bueno, todo el mundo ¡Todos, todos! ¡Oli, a todos! ¡Mico y después he pulsado 10 segundos! ¡Pobrecitos míos! ¡Fuera! ¡Cuánta gente! ¡Sí, hoy! ¡Qué lástima! ¡Haciendo no me voy a mostrar a la gente! Bueno, pues hoy Esta gente que está aquí ¡Qué guay parece! ¡Cuánta gente, por Dios! Bueno, tú piensa Dani Que hace unos meses Llegamos a tener hasta 83 personas Que eso se me queda a mí grabado 83 personas tuvimos en un directo Bueno, venga, vamos allá Vamos allá Que voy a ver Lo primero que voy a hacer Es ver si puedo actualizar eso Para que se vea real A ver si aparecieran 13 personas Que... No, 12 12 hemos dicho 12 personas Que son las que faltan Para sortear este jueguito Y tengo uno Contando lo que vamos a regalar Tengo uno por ahí No, no Ese Ah, claro Es verdad que vamos a regalar Vamos a regalar una Vamos a regalar una Nosotros también No, no Es que está afuera creo Es otro juego Una edición más limitada aún Pero eso ya para el año que viene ¿Vale? A ver un momentito gente No, no No te preocupes Si es que tampoco se va a dar No la tengo A ver todos los widgets Todos los widgets Voy a abrir Porque mientras tú estás buscando Yo no los leo Vale Ve leyendo eso Así Así vamos leyendo El esto Y ya pasamos ¿Vale? Que dejo eso en silencio A ver si esto se puede hacer en directo Yo diría que sí A ver A ver que me aclare yo Estos son Subs Claro Me he escuchado por ahí Ahora, ahora ya está trabajando Meta de subs Aquí está Vale Vale Pues vamos a poner que tenemos Faltando Sí Voy a quitar esto A ver A la Taka No sé qué ha dicho No lo he leído Me cachis tú Repito Bueno, que dice Canelita Hola todo ¿La has liado? ¿Qué? ¿La has liado Taka? No lo sé ¿Qué ha pasado? No sé No sé aún usar bien la espadita ¿Qué has hecho? A ver si te has cargado a... ¿Te has cargado a Poli? Cantidad inicial 63 63, ¿no? Sí, 63 No me lo he cargado Y termina pues el... Pero lo he echado más de lo que quería ¡Ay, pobrecito! Pobrecito, pobrecito Vale, ahora debería de estar bien ahí, ¿no? Pobrecito mi Poler, ya está ¡Hola, Samuel! Sí, sí, sí Mira, mira Ahora lo pone bien 63, perfecto A ver si en este streaming Que no va a durar muchísimo Solo hacen falta 12 12, ¿vale? Porque... No, 12 no 11, 11 Porque una suscripción La vamos a regalar nosotros, ¿vale? Venga, va ahí gente Venga, gente, suscríbenos ¿Y te os podéis creer Que hoy es el último día del año? El 2020 ha sido tan especial para mí Sí, bueno Para nosotros en parte también Y también para ella Que ha salido su juego Porque hemos conocido a toda esta gente Eso es muy cierto Tan bonita Hombre, Canela Canela, mírala Que está en el ayuntamiento Y luego resulta que el ayuntamiento Está cerrado, ¿eh? Aquí hay algo extraño Pero la cosa está en que Para Canela es muy especial El día de hoy Es pertinente por eso Porque es el único día de fiesta Que va a tener Sí La pobre Sí, la pobre Pero no lo digas Ah, bueno, es verdad Que no hemos salido Es verdad, es verdad Coliflori Feliz noche, dice Feliz año a todos Igualmente, Coliflori Bueno ¿Qué más dice? Por ejemplo Es momento de ponerme sentimental Para despedir el año como se merece Vamos a celebrar la cuenta atrás esta noche en la plaza Repartiremos regalos y venderemos artículos para la ocasión Así que pasaos a echar un vistazo No sé ni cómo voy vestida Voy a tener que vestirme Claro Será muy emocionante Despedir este año Recedir al nuevo Con todos vosotros Divertidos y ser felices ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Cariño! Me estás moviendo, ¿eh? Cariño Es que me salía A ver Esto lo vamos a poner 50 minutos 50 minutitos Para suscriptores Puede, reno Venga, va Venga, voy a cambiar Bueno, vamos a lanzar ya el concurso 50 minutos Voy a decir una cosa De aquí De los que se apunten aquí Vamos a sacar Vamos a sacar Los Sí, va a ser lo más justo De aquí vamos a sacar Los dos ganadores de los juegos de hoy De los que os apuntéis aquí Y vamos a sacar también El que se lleva los 25 euros de la ESO ¿Vale? Así pues no podrá repetir ¿Vale? No, pues si lanzáramos uno para cada uno Pues uno se podía llevar las tres cosas Y eso nos molaría ¿Vale? Así que de aquí van a salir Dos juegos de Switch Y un Y un vale de 25 euros Para la ESO Entre los suscriptores ¿Qué me pongo? Y además vamos a regalar una sub Más tarde Más tarde Así que si queréis participar Ya sabéis lo que tenéis que hacer Ese te va a ir bien Ese te va Que ni pintado Mira, 43 estamos aquí Bueno, pues hoy Directo especial De Animal Crossing New Horizons Dedicado al evento De fin de año Vamos a ver Que se cuece en fin de año Animal Crossing Porque a las 5 de la tarde Ahora son las 4 y media En España No sé No sé No sé Esperemos Empieza Bueno Nos han contado que empieza el evento De fin de año Bueno, pues vamos a ver Vamos a celebrarlo aquí con vosotros Tenemos aquí preparado Globo invisible No se ve ninguno Es que esto es curioso Esto de los globos No se ve ninguno A ver Es que yo quería lanzar Los globos Lobos para allá Todos los globos Pero claro Va a ser un filtro No se ve que son globos A ver Creo que el rojo Si se ve Que lo tengo por ahí Escondido Reservado No vaya a ser Que se explote Ah, porque diría globos Que me he puesto a hinchar Tarde Y se han explotado A mitad Bueno, bueno, bueno Bueno Pues vamos allá Mira, Merche, Lola Y Alberto Están poniendo lo de No, Alberto no Perdón Lo de nuevo aniversario Este sorteo Es un sorteo para sub Pero si queréis participar Hasta las 12 de la noche de hoy Mejor dicho Hasta las 23.59 Porque a las 12 ya habrá terminado Tenemos un concurso En el que vamos a regalar Nico La tira o más Bueno Decenas y decenas de videojuegos Dice feliz año Por tercera y última vez Adiós Así que no te preocupes Adiós Nico Adiós Nico Adiós Feliz año nuevo Mira Voy a pasar el Me refiero ¿Qué haces? A que podéis participar en este O bien podéis participar En el de Twitter Que en el de Twitter No hace falta ser sub ¿Vale? A ver ¿Dónde está esto? Hoy vamos a regalar aquí El El Journey to Savage Planet O como se pronuncie eso Yo a ver inglés Lo entiendo perfectamente Ahora Mi pronunciación Puede que dé un poco de pena La da ¿Vale? Y un Sayonara No, Sayonara no ¿Cómo se llama? El otro juego que vamos a sortear hoy Sí Umi Umihara Kawase Bazooka Bazooka ¿Vale? A ver Mirad Si queréis ver los juegos Que vamos a sortear Hoy en Bueno hoy no Porque lo voy a hacer la semana que viene Pero hasta hoy Tenéis para participar Los tenéis en este tweet Que os voy a poner aquí A ver ¿Dónde está? Aquí ¿Qué haréis hoy? ¿Quién hay? Liachan Liachan Hoy vamos a hacer el evento De fin de año El evento de fin de año Vamos a enseñaros Las cositas Que 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 se pueden hacer Y Vamos a sortear Lo que hemos comentado Puiguitos Puiguitos Tampoco lo sé Porque No sé Fíjate tú Que hasta El Discord era un bot Sí Bueno ojo Y esto también es un bot No sí sí Pero aquí le das tú al botoncito Me refiero que aquello ha sido automático Lo has puesto unas cuatro horas ¿No? Cuatro y pico Sí 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 Y él solo ha lanzado Y él solo ha decidido Bueno yo creo que el bot ya lo tenía decidido Ay Saizeras Italia Gracias por la sub Ayer Que lo vi hoy Dice Era tarde y me quedé frito Normal Normal Bueno Que libra Que libra canela Libra canela Pobrecita Pobrecita Todo el día en la plaza Para preparar la fiesta Y encima Encima O sea Es libre Pero porque la necesitan fuera O sea ¿Dónde está el almacén Donde se guarda El reloj este Todo el año? No sé Ah Dice Sain Y tú No bueno Es que hay gente Que es verdad Que ha ganado Pero a ver Las cosas son así Una bala de luz Como participáis poquitos También Bueno pues Una de las cosas Que puede pasar Es que Que os toque Con más facilidad Eso pasa mucho Hola lanza Hola lanza Gracias por seguirnos Lagos Tena Bueno Mira vamos a regalar una sub Cuando llevemos 40 minutos de streaming Vamos a regalar la sub ¿Vale? Y repetimos Si llegamos a los 75 Que ya veis que quedan poquitos Vamos por el 84% Pues regalaremos Haremos el sorteo De este otro juego El Sister Royale ¿Vale? Sister Royale Que ya lo he comentado Más de una vez Pero bueno Lo voy a comentar Y también Es que tengo ganas De sortearlo Es un juego Que aunque parezca aquí Que sea En plan Bueno Es un juego P.I.7 ¿Vale? Un juego P.I.7 De una edición Que solo existen 2500 copias En todo el planeta Y esta es la número 185 Que están numeradas Además Y la postalita ¿De qué es? El gorrito Ah el gorro El gorro A ti te gusta el azul Y ya estás ahí Así que Fácil lo tenías ¡Feliz! Entrada y salida de año Igualmente Es Carlos Ay Dios No estoy acostumbrado A corbata Hoy me quería poner guapo Ponedme algo especial Porque claro Me voy siempre ahí En camiseta Con las mismas camisetas Además Mucho, mucho Y sí Hoy no hemos puesto Llave Hugo para todos Dice el agonte El sorteo es solo para subs Dice Alberto Sí Este sí Ojo Sí y no Porque vamos a sortear también Bueno Vamos a regalar una sub Que será aleatoria Y si te toca Alberto Pues podrás participar Podrás participar en los sorteos Que Pero ojo Que es lo que estaba comentando antes Que hemos hecho la tira La tira de sorteos Algunos eran para subs Y el sorteo Y otros no Y el sorteo más grande De todos El sorteo más grande De todos Está en Twitter En Twitter Todavía podéis participar Os voy a poner el tweet Aquí Que os lleva Lo que hay que hacer Que lo que hay que hacer Es bien sencillo Lo que hay que hacer Para participar en ese concurso Uno Seguir a Nexene Dos Copiar un texto Que tenéis en un artículo Que Que Donde lleva el tweet Que pone Celebro En aniversario Nexene Bla 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 Y ya está Y prácticamente Bueno Y darle retweet al tweet O sea En el Es que eso Es que es muy fácil Es muy fácil Y la gente Solo están participando 380 personas Y alguno dirá Wow 380 personas 380 personas Serían muchas Si Sortearamos un juego Pero es que mirad Voy a contar los juegos Que hay Que estamos sorteando Mira Los que quedan Los que no hemos regalado Por Twitter A ver Os voy a leer la lista Mejor Mira Por un año sin bug Falta Por un año sin bug Falta Por sortear Un Jurassic Park World Evolution ¿Vale? Un Quick Flash 2 Internacional Un Overpass Un Esto no son TTI Leon Man Race of the Edge 2 Bueno Un Hunting Simulator 2 Un Tennis World Tour 2 Un Monster Truck Champions Un Un MotoGP Un Poder Un Prince Un Ghost Runner Un Ores Un Journey Porque otro lo vamos a sortear Aquí Un Terraria Que es un juegazo Kunai Bueno Todos son juegazos Project Helios Profesor Rubik Que es loco As North and South Si Jerms Jerms Que este le tocó Ahora El Geo Rippers Si Un World Jazz Que le tocó A Bell Bueno Dos Geo Rippers No Uno Uno Porque Un Geo Rippers Le ha tocado Ah Que es el de Discord Vale Un Miwara Kawase Que otro lo vamos a sortear Aquí Un W WWE 2K Battlegrounds Un PGA Tour 2K 21 Un Red Wings No Dos Perdón Dos Morbid Seven Accolades Un Bueno es que la lista Un Kronos Disporde H Bob Esponja Ash of Goat Samurai Shodom Triash of Mana Un juegazo Warhammer Ah mira Este lo voy a hacer El Fairy Tail El Fairy Tail Vamos a sortear Un Un Lexing Queen Lexing 13 Ace Attorney Trilogy Ghost Runner Atelier Es que No es que la lista Sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y no termina Bueno Bueno vamos Vamos a dejarlo ya Una alpaca Una alpaca Una alpaca Que lo lean Que lo lean Que la lista es interminable Entonces ahí no tenéis que ser Sublimada Atelier Riza Atelier ¿Cuál era? El El Lulú No El Atelier ¿Cuál era? Sí son dos La Lulú El Lulú Sí Dice No no es el Riza Dani dice Yo ahora A Poler Que seguro que le toca Dice Llega a ser el Riza Atelier Riza No ese no Ese no Pero bueno Hay dos de la De la serie En sorteo ¿A quién tengo que sobornar Para que me toque el Triash of Mana? Dice Yo ahora Ay pues Supongo que al Nexen Algo de Twitter Digo yo Porque Hay que ver Bueno Dice Poler Consigue Mesh Oye Pues te digo una cosa El 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 de nexene bueno ojo también tenemos el concurso que acabo de comentar de twitter que por favor participad que es que es un momento es un momento y yo a mí me refiero tanto me da si participan una persona como si participan cinco mil bueno no porque luego para hoy no mejor que participen poco para mí que participen poco espero que alguien pierda la oportunidad o vea luego el concurso cuando ya no puede participar cuando hay pero es que cuando digo decenas más de 100 premios hemos tenido en este evento de aniversario y hoy ya lo he dicho que ya sabemos quién es al ver en un sitio se llaman de una forma en otro de otra luego te vienen dos necus y buenas a todos que sepáis que tengo de banda sonora mientras prepara mi parte de la cena muchas gracias muchas gracias pues lo que quería decir también eso que y además si hoy si llegamos a los 75 sus carlos es fox a por eso y entonces que la tocan discos ya me perdió yo estoy perdida ya me tenéis perdida carlos ha hecho una fiesta así sí sí lo dijo si podría a uno carlos no fox carlos dijo a ver si veníhadera no tengo yo me habia encantado pero que claro hoy veníamos súper apurado además que nos gustaría meter a la gente que está en él metemos a la gente de salla viene hola pero no sé si se escucha gente escucháis a la gente vale vale guay carlos que le ha tocado otras cosas vale 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 pues ahora gente como estaba feliz feliz que se ha acabado 2020 por fin subele se puede es que si subo pero un poquito es que no se les oye casi si lo subo ahora se escucha ahora hola clina ahora se le sigue sin escuchar claro claro el animal se ha subido porque es que ahí está estamos con una capturadora nueva mira vamos a empezar esto pero algo preparado el 2020 era solo el trailer de 2021 no me digas eso fans ahora sí se va a escuchar no diga eso hombre que ya verás cómo va a ser mejor hoy ya estoy hasta ahora sí ahora ahora sí se va a escuchar a ver hablar es que estamos con capturadora nueva y claro la capturadora nueva a veces trolea un poquito un momentito voz y vídeo a ver hablar bueno si seguro nos han callado así que a lo de hablar hola ahora ahora sí ahora sí se tienen que estar escuchando estamos con una capturadora que hemos podido comprar gracias a las ayudas que nos está dando habéis visto la esto es que esto es lo que tengo que mejorar lo de apuntar aquí en la barra de donaciones 208 euros que hemos alcanzado este mes dile que si quiere a parches se lo regalo una vida una pasada 208 euros que han hecho donaciones que han venido algunas anónimas ya hemos dicho que más de una vez que cuando se hacen fuera de streaming mantenemos el anonimato de la persona que pero nosotros sabemos quién quiénes han sido y bueno es que le da un abrazo ahora le damos un abrazo ahora que los trujamos así muy 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 grande muchísima pero podemos decir quién ha sido claro si lo dicen si lo dicen nosotros podemos decirlo porque claro nosotros queremos respetar eso y si no pues se dice porque queda verdad que como para como para decirlo pero claro que muchísimas gracias muchísimas gracias cuidado con cuidado con poner los streaming en el mercadona que luego pasa con conocimiento de causa pero que pasó que pasó que no pasó que no pasó básicamente estaba en la caja esperando y estaba con el streaming puesto y no lo tenía puesto con volumen no lo tenía puesto con auriculares y estaba hablando de puse en el chat que había una señora detrás mía mirando el streaming ahí súper cotilla y no se le ocultó otra cosa de fialia y si nada pues señor saludos a la señora del mercadona que está mirando la señora allí allí en plan con una cara de póker así que así anda la cosa así que si te lo va a poner póntelo con caso y lo bonito que está lo que no entiendo yo es dónde está esa señora me refiero que yo he esperaba que se hiciera fan aquí y estuviera aquí todos los días aquí viendo por lo mismo lo mismo no se sabe en la sombra hay que ver hay que ver bueno han pasado muchas cosas divertidas de este año voy siempre con mis cascos han pasado cosas muy muy curiosas de este año muchas anécdotas divertidas es muy exigente la mujer copiando ideas para su twitch fijo fijo que era estaba ahí a saber a saber a saber a ver cotilla a ver cotilla era a ver cotilla era Nanao huyó de ahí y le faltó tirar una bomba de humo me dejé hasta el ticket del parque y me dejé en la caja me conformo que después de que nintendo alguno ya viste mi nombre bien juan secolla juan secolla yo ya sé decirlo muy bien cariño pues yo le digo juan secolla preparados para el fin de año para mi es juan secolla en plan árbol el mio no se verá pero el tuyo no sopla es que está silenciado ahora sí jajaja jajajaja será eso bueno entonces bueno que vamos a hacer pues ahora faltan 12 minutos ¿no? para eso de las 5 no se a ver corrobormelo alguno eso eso decir no si pasa algo ¿no? no te lo dije antes nico? que no había que esperar no es que yo lo digo porque hasta las 12 no vamos a estar aquí eh no Con feto táctico dice Porque estoy silenciado Pero no No es que falta todavía 12 minutos Pero que pasa a las 5 No me he enterado Que se crea Pero que le dije Que ya estaba desbloqueada Si no, no pasa nada Que estamos de cachondeito Y si alguien quiere venir a la isla Pues que venga y así hacemos celebración Ah pues yo hago bulto Venga vamos Venga Venga vamos a abrir Venga vamos a poner el pinto Directamente en el grupo de las clinas Así que si alguien Quiere ir que vaya ahí y lo vea ¡25! ¡25! ¡25 personas están participando en el concurso! ¡Venga animados! ¡Venga que hay 40 y algo! Viendo esto Oye estoy aquí Que estaba allí antes No Tápame un segundo Por la conexión Sí, sí, sí Espera mira Te voy a tapar bien ¿Dónde sale el pinto? El pinto no Cariño La conexión Ah la conexión Perfecto A ver Ay no si esto Eso Lo ha hecho al revés Mira Tampoco los juegos Es un globo verde Pero el globo Está para el revés Mira los juegos del aniversario Este será Mira El pigmin este Uno de los pigmines de Belros Belros está ahí Belros que no Sí Belros mira aquí está tu pigmin Tu pigmin Y la figura Se está imprimiendo Ya está El de Belros es este Que le ha tocado Ya que estás así Estate quieto Mira Belros Se está desmaterializando A ti te llega la entera Un globo con croma No quiero Desaparece el señor Stark Este de aquí Es para alguien Que todavía no sabe Que le ha tocado Porque no ha escuchado Los Nexen Awards Votó y no escuchó Los Nexen Awards Muy mal Muy mal Cariño Y este de aquí No sé qué vamos a hacer Ahora sí estoy sacando el dudo Toma ya Toma ya ¿Qué ha pasado? A ver ¿Cómo? A ver A ver A ver Que me vuelva aquí A ver Pero no me toca Dos subs a la red Me ha tocado Y otra Felicidades ¡Ay a Dani! Y gracias a Dani Y gracias a Lo siento en el acto Estoy aquí que me meto recién a vos Y de repente veo que estoy suscrito Mira, el 65 ya solo faltan 10 Bueno, 10 No, 9 Porque vamos a regalar nosotros también una ¡Muchas gracias a sus Teo! ¡Muchas gracias! Oye Que me tape Que se ve Pero esto no vale ¡Vaya porquería de filtro! Si hace lo contrario A ver Yo le doy un filtro Te tapo con Conjunta con las cabezas Y escribenlo Ay Te quiero mucho cariño Ahora mismo estoy jugando Pero esto tardamos mucho, ¿no? Ya está, ahora te lo dice Para la foto Imagen destacada Escribe Lo estoy viendo ¿La has apuntado? Aquí A ver Ahora con qué me apuntas ¿No te lo estás escribiendo si no he puesto nada? A ver Ahí Y luego lo manda Discord, Discord Aquí mismo Que se me olvida ¡Que no retengo! ¡Que no retengo! ¿Dónde se pone eso aquí? ¡Que no retengo! ¿Dónde se puede poner eso? Escribe el día libre para todo A ver En el de Flood Leñe Me he metido en Among Us En Among Us No, la clina es solo de voz Es que no No es solo de voz Está ahí Aquí está Aquí está Venga ¿Dónde lo vas a poner? No estoy segura Si es este Lo probáis Con la mayúscula Sí, no te preocupes A ver Tiki Tiki Me ayuda a escribir Los números mayúsculas también Estoy yo también Dice Marchi Que si no sabes Que con ese picnic Se lo des al único brasileño Que está aquí Ah, pues mira Pues mira A ver Lo único malo De los juegos físicos Y a mí me encantaría Ya tenés miniatura ¿Sí? ¿Sí? Bueno, contestaba más Ah, vale Bien No retenga Ahí Bueno Bueno, 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 bueno Pues En todo no retengo Exacto Con los tres Exacto Sí, sí Probadlo Probadlo A ver si Aquí vamos a adelantar Aquí vamos a adelantar también Oye, ¿tú crees que por una vez que adelantáramos la hora en el juego para hacer aquí? Pero ahora no, que viene la gente Pero de ahora vamos No, no Tarde A ver, espera Espera, sí Creo que lo vamos a hacer así Es que queremos hacer el fin de año No, no, te voy a echar Pero claro, lo mismo alguien quiere esperar O queréis esperaros O queréis esperaros Mira, vamos a hacerlo así ¿Nos spoileamos unas horas o queréis esperaros? Spoiler, que fin de año Spoiler Venga, aquí está Spoiler del 2021 Exacto Pues os doy la patada y sacamos otro dodo Sí, sí, lo siento, Nanau Pero así como por el mismo lo que vienes te va, ¿eh? Lo vamos a hacer así, oye, mira, por una vez He durado poco Y es que, claro, habrá mucha gente hoy Dice Asus, venga, si lo celebra antes de desconectar, chachi La repatráis La más rápida Mira qué moni Nada, no está antes, nada Y es que es la que... Por los primeros directos Que ahora mucha gente va a desconectar Y también puede estar ahí Después de los primeros directos ya uno tenía bici Claro, estar ahí a las 12 de la noche ahí Con el juego ahí, comiéndose la uva Ahí viendo el juego Vale, te mando a casa con cariño, ¿eh? Pues venga, ¿cuánto tiempo le ponemos? Para las 7 de la tarde estará, ¿no? Pongamos que sea a las 11 y media de la tarde De la noche A las 10 de la noche Pero no, que no, vamos a estar hasta las 12 Vamos a ver a las 11 y media Media horita No, no, pero... 11 y media Ya sin ya esas campanadas Claro Que cambie el año Vale, vale Que cambie el año Exacto Vale, 11 y media 11 y 40 No, no, no 11 y media 11 y media Que queda todavía Mira, para que os hagáis una idea Todavía queda del concurso 25 minutos Bueno, y así es como se Se hacen trampas en anime Así es como se hacen trampas 23, 30 Los nabos a tomar viento No tengo Que ya lo sé No tengo Pero tenemos un regalo Que es como si hubiésemos tenido nabos Ah, es verdad Sí, es verdad Gracias agentecita Que está aquí Y ahora hay que Muchas gracias De verdad Muy bien Mi hermano preguntando De cuándo llegamos Tu madre No, mi hermano era Tu madre Ahora mi madre Pensaba que era mi hermano No, ponía nazan Pensaba que era tu madre Uy, medio de... No, si aquí están Bueno, gente ¿Y cómo vais a celebrar el fin de año? Que queremos saberlo aquí Por cierto Si hay alguien más que quiera unirse La gente está en el canal de La ha censurado Ojo Os voy a confesar Que me he vestido así para vosotros ¿Lo has visto? Porque luego voy a ir con un pijama Lo más gordo que tenga mejor ¿Qué hace un frío? ¿En casa de su madre? El de oso El de oso Ojo, oso, oso Bueno Adiós, Sofi Adiós, Sofi Hasta luego, Lady Chao, Lady Adiós, Lady Adiós, Lady Chao, Lady Chao, Lady Chao, Lady Chao, Lady Chao, Lady Antes de irte ¿Has participado en eso? Por si te toca que Has puesto un aniversario Espera, lo voy a mirar Lo voy a mirar A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si está Sofi Tiki, tiki, tiki Mira, en casita con mi madre Y su perro Morty en chándalo Ay, su perro Morty Yo quiero fotos de Morty Pues a Sofi no la veo por aquí Pues a Sofi no la veo por aquí Ay, que te han escrito Tienes que leerlo Voy, voy, voy Vamos a ver ¿Quién me ha escrito? El superi Ay, mi amigo Es ese crono ¿Cuánto tiempo es ese crono? Dice Uy, uy, uy Que quedan 28 minutos ya Estáis invitados a la cuenta atrás Para recibir juntos El año que empieza Bueno, en algunas partes del planeta Sí que empezará esa hora Así que tampoco he hecho tantas trampas Vale Es ese crono Dice Vale Voy a evitar ir por la plaza Por si acaso Espero que tengan un feliz año Dice No entendí nada de la mecánica de los sorteos Dice Pero eso no impide el que siempre os apoye Ajá Pues es ese crono Te lo voy a explicar Porque todavía estás a tiempo para participar Lo primero Aquí tenemos un concurso en este Twitch Que es para suscriptores ¿Vale? Suscriptores del canal de Twitch Así que si utilizas la... La... El Prime que tienes Para suscribirte Solo tienes que escribir Nuevo aniversario Y puede que te toquen Ay, que ahora no estamos grandes Luego es falta para esto Es verdad Necesitamos un cabezón más grande A ver Puede que te toquen Una Un Journey to the Savage Planet Puede que te toque también Un Umiwara Kawase Creo que lo he dicho bien Lo pongo bien Pero directamente Vale Y la otra que puede que te toque Son 25 euros para el shop Que si no tiene Que son euros Pero no pasa nada Porque solo es Crearte una cuenta europea Y... Y... Estamos tapando la cabeza Y simplemente Voy a ganchar Porque estaba buscando el canal Y simplemente canjearlo Si así puedes comprar Todo lo que quieras Por 25 euros Que no está mal Y luego por otro lado En Twitter En Twitter es muy sencillo Solo hay que darle Retweet al tweet del concurso Ay, gracias Marino Copiar un textito Que está en el En el En la noticia del concurso Pegarlo en Twitter Y ya está No hay que hacer nada más Eso Oye María esta ¿Por qué ha puesto? Estoy intentando eliminar La he vetado Pero no consigo eliminar mensajes Un momento voy Me voy a eliminar Y no me deja Un momento Nada, una capulla de turno ¿De dónde? Toma ya No, no podemos salir eliminado Ya está borrado Toma ya Pero bueno Ah, pues a mí no me sale borrado A mí sí me sale borrado ¿Le ha tocado ese ese crono? Pues ese ese crono Pues ya está A los bonos le sale borrado Está borrado Tranquilo Ah, yo ahora Lo hemos pasado por el canal De Flood del Discord Yo ahora Sí Muchas gracias Eso Ya, ya Muchas gracias Muchas gracias Ada Y muchas felicidades Ese crono Que te ha tocado Ahora ya tan solo Ese crono Solo tienes que darle A lo de poner Nuevo aniversario Y ya está Sí, sí que sale Sí, le doy a eliminar Porque lo ha destacado Por eso no se puede eliminar Va, no te preocupes Supongo Hay gente que es estúpida Pero bueno Hasta en fin de año lo es Que sin problema No, estúpida no Hay días tontos y tontos Todos los días No pasa nada Porque lo que dice Yo no me lo creo Que no pasa nada No pasa nada Ya está No, por eso Que no me molesta Dice Ah, no, tranquilo Es que como tapabais el código Decía el código era Ni calias Ah Ah Qué lástima de persona A mí no me sale Dice Será lo de Bueno, no os preocupéis No os preocupéis No hace falta que lo veas Si Total Ya Hoy estaba yo de mal humor Y ya tengo saco Y ya tengo saco de boxeo Me ha venido de perla Simplemente lo he dicho Para que sepa la gente Que dice Venga Es fin Como el del paper Es fin No el paper Que mal acabó Donde estar aquí Haciendo algo bonito Para regalar cosas a la gente Y pasándoselo bien Y voy a repartir felicidad A mi manera Y era Su manera de repartir felicidad Vaya Lo que pasa es que claro No es Es que tiene las cosas intercambiadas Vamos a despejarlo así Si Ojalá intercambiado Bueno, bueno A ver cuánto tiempo le queda A esto Le quedan Tan solo 19 minutitos 19 minutitos A mí no le ha gustado Que le adelantemos el tiempo Bueno A ver cuánto tiempo queda 19 minutos No, pero decía Para Para regalarla a Sub Mira la Sub Era más que suficiente Y ahora ya te digo yo también Que esas cosas No las dice a la cara Bueno Porque no se atreve No le den más Protagonismo Venga Voy a regalarla a Sub Estaría gracioso Que le toque Ah, se puede denunciar No puede tocarle Si no es Sub No, porque voy a regalarla a Sub Ah Ah, pero Pero si está baneada No podría tocarle Vale, vale Perfecto ¡Hala! Haberte esperado Haberte esperado Soltarla A ver Un momentito Ah, si yo no se dejo de ser feliz Ah, ya Cierto, Alias Estoy enganchada Al con quest Que me tocó ¿Ah, sí? Vaya Tiene su rollo No, yo La verdad es que a mí Me parece curioso Realmente dice Pues siempre estáis guapísimos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver Venga Que Lo que he dicho Alias Tiene un remolino A mí a mí le toca Está bastante guay El Pong Quest Dice Taka Sí, sí Tiene muy buena pinta Y de hecho Tenemos más para regalar Así que Uy, compra Lo completada Un error Inesperado Inténtelo de nuevo Alias Tienes un remolino A los Superman Hoy Ya, tío Si es que Es mi Superman Me tenía cortado el pelo Hace tiempo Pero es que Pero he hecho algo yo Dice No 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 Si ha sido Un elemento Que ha venido aquí A insultarnos Eso es lo que ha pasado Nada más No me deja Acaparra sublime Sí A ver Sí Sí, Lía Hemos puesto Hola Mr. Robot Feliz año No me deja Regalar Hemos puesto En el canal De Flood El Dodo A ver si Desde aquí Le he dado Dos veces Y dice Se ha producido Un error A ver Ahora Ahora sí Toma ya A Colifloris A Colifloris La ha tocado Felicidades Colifloris Felicidades Y ahora ya sí que No podemos hacer En el de Flood Lía Yo es que me entero De poco De poco No me entero Dice Pobre No, no te preocupes Aquí además Te explicamos Lo que necesites Su lista Tiene que competir Contra La verdad Que estoy en plena bomba Bueno Con esto Ya solo quedan Mira Pekka Hola Pekka Que nos ve de fondo Mientras le echo un rato Al video Nos faltan Ocho Ocho suscriptores Y regalamos El juego Ya tenemos A A la familia Casi Entera Tenemos a Colin Y a Pues sí Sí, sí, sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A ti por estar aquí Oye Que nosotros Bueno Nos faltas a mí Que A ver La cosa está en eso Que Estamos regalando también Porque podemos Gracias también a vosotros A vosotros A los que pueden He perdido el primero No sé quién Ha entrado un pozo Ha entrado un anado Y no sé ¿Había entrado alguien más? Importa A los que pueden hacer Donaciones Pero también Pues Los que no podéis Solo por estar ahí Nos estáis ayudando Así que Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Y este concurso Del Noveno aniversario En el que hemos conseguido 100 premios Para regalaros Pues Es también Por eso Para Es por vosotros Nosotros no ganamos nada Si podríamos decir Que perdemos Haciendo un Y es verdad Vaya Entre los gastos de envío Entre las horas invertidas Y en todo Pero solo con Poder recompensaros Por estar ahí Ya estamos contentos Y ya está Ya he dicho Lo que tenía que decir Adela Ya está A ver Quedan 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 Quince minutitos Quince minutitos No, no Lía Podéis entrar Sí, sí Hasta que se llene Claro Hasta que se llene Claro Ahora se ha sonado Ahora se ha sonado Ahora se ha sonado Oye Y no tenemos uvas Aceitunas 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 Pero es que las aceitunas Que tenemos las Bueno, uvas sí Aceitunas Lo malo Bueno, lo vais a ver Vas a poner las aceitunas Cariño Y una ¿Vas a dormir, Mercé? Vale, claro que sí Aunque encontré Codes muy tarde Pues que descanses Que descanses Lo mismo vas a dormir Un poquito Claro Que la noche es larga Lo malo de las uvas Con el croma Es que se ven invisibles También Aceitunas ¿Puedo yo hacer ahora mismo? Bueno, aquí tengo un bol Oye Ositos de goma Tendrías que haber cogido Las berlinezas Los eché todos en un bote Ahí con las chuches Y se fueron No, no se fueron Perdona Los osos Hicisteis que desaparecieran Los osos Se fueron Los osos se comieron Las gominolas Y luego se fueron Los osos Gumi Adiós No sé qué hicieron Oye, se fueron Yo lo que te digo Que ya no están en el bote Vale, vale Está libernando Exacto Bueno, mirad A ver, una cosa Las uvas son de color verde ¿Vale? Y todo lo verde Se ve invisible ¿Veis? Esto es verde Se ve invisible Así que yo Con vino Vale, uvas son al peñal Ahora mismo Pero no podemos No, en el directo No podemos No, no, claro Ahora mismo podría deciros Que tengo aquí un bol Verde Y dentro Tiene unas uvas verdes Y me las estoy comiendo Así que puedo hacer así Tranquilo Si te asustes Con Halloween Nos deberíamos vestir Verde para el streaming Imagínase dos cabezas Fumando a Resident Evil Si te sacas un moco No sé Claro, claro Es la censura La censura Nada de uvas En las 12 berlinas A medianoche Eso Podrías haber cogido Uvas de la fría Pero es que dudo mucho Que fueran berlinas 12 berlinas Eh, no viste Buscan discos Que mandó Que no se pueden comer 12 berlinas Que mandó Fukur a la foto Que, que, que A ver Que habría muchos casos De gente que no Pasa de año Podrían entrar En los premios Darwin Claro, de verdad Si el año pasado Salió de que alguien murió Porque se atangó Con una uva Le metes una berlina Pues ya ves Esto imagínate 12 berlinas 12 berlinas 12 berlinas Oooo 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 Bueno, Claude ¿Dónde lo puso? ¿De qué? ¿Lo de las berlinas? Que sí, que te lo iba a enseñar Pero que no serían 12 Que era un paquete Con 12 berlinas Era un paquete Con 12 berlinas Pero lo mismo ¿Por qué van 12 a comer? Esa noche Y cada uno se lleva una ¿Dónde estaba? Eh... Dale para arriba Porque es que hablamos mucho Por Flood Espérate Pero estaba en Flood, ¿no? Es que lo estoy hablando ahí Igual se me equivoco Sí, está encima del desodorante Encima del desodorante No preguntéis ¿Por qué hay desodorante? Pero encima del desodorante Me acabo de ver a Leticia dando palmas Ya me lo he pasado Y no es la Leti de la suerte Que si la ves antes de 2021 Te da suerte, ¿eh? No, la Leti Te las pasa entonces ya Porque la Leti está antes, creo 12 roscones Le va muy rápido Bueno Oye 12 filetes empanados Gracias a Animal Crossing Entre que entráis Si no Se van a hacer las 12 Ya verás tú Hay uno que se va a tener que tomar la uva en el avión Marchielo dice ¿Quiénes son los que están hablando con ustedes? Paquetes de bucura Paquetes de 12 berlinas 12 Que no te engaño Para ese pack familiar, oye Lo puso, Nika Berlinas para las campanadas Joder Listo Que no te engañamos Marchielo pregunta ¿Quiénes son los que están hablando con ustedes? Pues la gente de Discord Marchielo, de hecho Si entras en Discord En el canal de Vox Tú también puedes hablar Hay hueco Pues no sé, Carlos Se han entrado todos Míralo Creo que sí Que no habían entrado En un... Espera, vamos corriendo para allá 12 collejas con toda la mano abierta Pero bueno ¡Qué agresividad! Yo sé por qué lo dice Poller ¡Ay, qué graciosa! Bueno, vamos a enviarle Le saludamos Un... Un saludo A la persona a la que hemos baneado Porque no para ahora de insultarme Gracias No, bueno, perdón Insultarme, no dice Muchas gracias por estar ahí Gracias por este streaming Te deseo todo lo mejor del mundo Y María Lo mismo te digo Te deseo lo mejor Que tengas un buen fin de año Yo le deseo todo lo que has escrito No, es igual Eso, todo lo que has escrito No, te deseo un buen fin de año Y que este año que viene Que las cosas cambien Porque si estás así Me refiero yo Yo no te he hecho nada ¿Vale? Necesitas que... Yo sé lo que necesitas Pero no lo puedo decir No, no Necesitas 12 berlinesas 12 berlinesas 12 berlinesas 12 berlinesas Necesitas amor, cariño Y que las cosas cambien Pero de golpe 12 berlinesas De golpe Mucho cariño Y venga, fuerza Yo ya la tengo bloqueada De hecho Tú puedes Tú puedes Hala, ya está Y tú de salud bien ¿No, María? Madre mía Lo que ha dicho Pole También, eso también Es una mano abierta ¿Sabes por qué lo dice eso? Muy buena Pole Eso lo dice Porque es que hoy Para hacer la prueba Bueno, yo agradezco Que esté esta chica O chico viéndonos Porque es una... Nos está dando Una visualización más Que eso nos ayuda Ahora mismo nos está ayudando Así que muchas gracias ¡Continúe! Ahora ya no Ya estamos aquí todos, creo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hoy hemos hecho una... Mira, sigue ¿Cómo se banea alguien? Porque ahora ya... Yo ya le he deseado Muchas cosas, bonita Dale, no Solo has de denunciar Maravilloso No, pero a ver No, no No Yo también tengo muchos problemas Ya, ya, ya ¿Vale? Yo solo digo A mí me da igual Que... La puedes denunciar tú O lo hago yo Venga, va ¿Cómo se hace eso? ¿Así? ¿Aquí? Sí A ver Eso, la verdad Bueno Bueno Yo de esta forma Le deseo Porque, a ver Yo sé que hay gente Que, pues mira No puede controlarse O... O... O es así Yo tampoco Podría controlarme Déjame, por favor Un momento Sí, yo... Mira, mejor Mientras termina Ahora vengo Que no puede controlarse Y es así Porque una persona Que es normal No hace ese tipo de cosas Una persona Que no... Que... 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 Que es normal O tiene un estado De salud normal O... Pues no va a un sitio Donde la gente Se está divirtiendo Hacer eso Entonces yo la verdad Es que le deseo Que... Y lo digo De todo corazón Que encuentre ayuda Que encuentre ayuda Y que vea la vida Mucho más bonita Que la vida es muy bonita Ya verás Cómo lo descubres Eso es lo que le deseo No le deseo nada malo Bueno, así que venga Vamos allá Ya está No os preocupéis No os preocupéis Dejadlo ya Así ya está bloqueado Y todo Vamos a... Nada, Lola Al Grinch Ahí está Ahí El Grinch Ha pasado por el chat No hay que darle más vueltas Si yo a mí me sabe mal Porque realmente es alguien Que tiene... Que tiene un problema Y... De verdad que me gustaría Pues que dejara de tenerlo Y que... Y que fuese feliz Así que venga Vamos aquí Que... Quedan ya 12 minutitos Gracias Nintendo Por hacer tan rápida La conexión Tan rápida la conexión 12 minutos ya Hostia Ha sido un récord Entre que entra Entra ni no Así que... Así que bueno Oye, cómo conseguí... Cómo conseguí los gorritos puntiagudos A mí no hubiera andado el puntiagudo A mí no hubiera andado el puntiagudo A mí no hubiera andado el de copa A nosotros también Mira El de copa Yo creo que los puntiagudos Mira, esto parece ayer los necks en Aguar Cuando lo estuvimos grabando Que estaba bueno No se la aleatorio Cómo se dan Celebrar año nuevo Antes de las 5 y media Un milagro navideño Totalmente Porque aquí tienen un color Que yo no tenía a mí Qué bonito dice Lola ¿Qué? Tienen aquí dos colores que no tengo Qué guay A ver, yo soy sincero Pero cómo te lo dan Si no lo hubiéramos hecho ahora No lo podríamos haber hecho a las 12 Y menos con vosotros Así que me lo digo mucho Gracias Mira, realmente le salió el de copa Y Nika está tomando un pirulo Uy, Patry No quería hablar contigo Adiós, Patry Adiós Es Champín Dice Champín ¿Dónde están las copas esas? ¿Qué están dando por copas aquí? ¿Quién las está repartiendo? Oye, pobrecitos La copa es La copa es Un objeto de temporada ¿Dónde está la copa? Es un objeto de temporada Que se compra por Telenú O sea, habéis venido Habéis venido con la copa de Champán En el bolsillo de casa ¿Esto qué es? Ay, mira, yo tengo una Espérate, te la dejo aquí arriba Dame una, dame una Yo pensaba que había alguien repartiendo ¿Esto qué es? Dice, si vas con la copa Y la marca del faraón Parche Que no quería hablar contigo tampoco Sí, Taka Eso es cierto Yo creo que las distancias de seguridad Aquí en Animal Crossing Como puedes ver No se respeta nada, eh Sí, sí, se rompe, dice Las mascarillas Menos mal que Animal Crossing Es en otro mundo En otro mundo Eh... Donde todavía Bueno, enfermedades Bueno, resfriamos Visto que la gente se puede resfriar Ahora no sabemos si Si cuando los animales están resfriados Porque tienen algún tipo de virus No, porque con una medicina No te tienen ni que vacunar Te da la medicina y hala Resuelto Famoso streamer Monta un bortellón En Animal Crossing Bueno, pues entonces Como no somos famosos No vamos a ir a los periódicos A ver Alguien me ha traído Una copa Me había dicho Yo no la devuelvo Aquí detrás del ayuntamiento Detrás del ayuntamiento Parece que sea esto De la zona de contrabando A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está lo mío? Aquí está Venga va Yo también Qué bonito Zumo de manzana Ojo Zumo de manzana ¿Eh? Zumo de manzana Vamos a hacer chin chin Va Por cierto Si habéis escuchado En la Ah Que se puede hacer Ah Joder Le voy a pegar La chocazo con la copa Uh Me queda parada Ah no Ah vale vale Le voy a meter chocazo Con la copa A todos dios Menos Vamos a ver Ahora ¿Has escuchado Los Nexena Wars Ya con la edición final? No No lo escucho todavía Lo tengo que poner A ver si se lo Es que lo quiero poner Con Que este es mi hermano Mirad eh Mira ¿Se ven o qué? Espérate Si se ven El milagro de la navidad Esto es milagro también O sea Si se ven Cariño ¿Se ven? Si se ven O sea No se ven nunca Y si se ven ¿Qué es? Red Bull Ah Red Bull Si Es que Parecía más calda Que el otro Bueno La botella Es un objeto De Telenus Se pide Es un objeto De temporada Exacto La cosa La llevo Le inventé Mira Si se ven Si se ven Yo pensaba No si me la ve ¿Qué? Botella Dame el bando No me he enterado Vázquez ¿De qué? ¿De qué? No ¿Cómo has dicho botella? No Botella no Es una copa Yo creo que se refería A la copa Aquí La tengo aquí Vázquez ¿Dónde anda? Rayo X no tengo Es que lo he dicho Llevo el inventario Llevo todo Venga Si compré Y el plato volando ¿Dónde anda? ¿Y te puedes comer las dos o qué? Oye Quedan 7 minutos para fin de año Pero usted Que se la dejo aquí Creo que va a ser La primera vez en mi vida En la que De verdad Que no puedo ponerla en la plaza En la que celebro el año nuevo Dos veces Dos veces En el mismo día ¿Qué coste? Vázquezito ¿Qué? La copa Pero que no estoy en la isla ¿Y cómo lo has hecho? Me has dicho que era Pensaba que era Vázquez No sé ¿Quién ha sido? Que no sé He escuchado Vázquez por ahí Pensaba que era él O Porta Era Porta No lo sé Madre mía Yo me he perdido Yo sé que está Abel Está Poles Está Porta Yo, Porta Ah, Porta Es Porta Porta, toma No me he enterado No, Torno No quería hablar tampoco contigo Vale Tenemos el volumen bajito Para que no se meta por el micrófono Y claro No me voy a enterar A ver, a ver Seis minutos Seis minutos Y para el concurso Es que mucha gente Para el concurso Falta un minuto Diecin 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 Toma ya Toma ya Bebida energética Corre, Merced Falta No, pero Merced no dijo que se había ido a la siesta O a la fiesta Es amiga, perdón, de Benros Ah, vale Pues Benros, dile que ponga lo del nuevo aniversario Claro Que queda nada Ahora sí puede Ah, vale No, aniversario Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Reparte bebidas alcohólicas en directo Que es bebida energética Mira, una prueba de que no es cava es que no tiene burbuja ninguna Tiene burbujas Bueno, claro Como es invisible Si le acercas tiene burbujas la bebida Hasta luego Cinco minutos Dani Dani, ¿has participado? Dani, que te ha tocado una sub No sé si la has visto Dani, ¿has participado? Yo creo que sí, la has visto Sí, había participado Sí, sí, se ha participado Ocho, siete, seis Merced, Merced Cinco, cuatro, tres, dos, uno Se acabó Se acabó Vale De aquí tienen que salir Tres ganadores Tienen que salir El ganador El ganador de uno de los juegos que vamos a sortear El otro ganador del juego Y el ganador de los 25 euros para las OCO Poler Poler, Sayan y Poler Poler, Poler y Poler Ya, ya Y faltan siete suscriptores para poder sortear este juego de aquí El Sister Royale Siete suscriptores No sé si van a salir porque Nos quedará media horita así de streaming El famoso streamer juega a ser riesgo de mueve el tiempo para poner fin a 2020 Sí, pues mira, es lo que estamos haciendo Ya ha terminado el sorteo Sí, 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 sí Bueno, ahora falta sacar, darle al botoncito de los ganadores Os voy a dar una... Qué mono el patito con la varita de luz Me han despertado ¿Qué ha pasado? Dice Mercedes ¡Cachis! ¡Se ha puesto! ¡Tenía que haber despertado! ¡Quién segundos ha puesto! ¡Que Canela lleva la varita de luz! ¡Qué mona! ¡Que te ha tocado una subverte! Sí, Canela Y Patri también la lleva ¡Oh! Bueno, una cosa importante también que quería decir ¿Qué quería decir? No lo sé, muchas cosas Quiero decir muchas cosas Bueno, da igual, da igual A ver Sí, bueno, que nos queda más o menos Media horita Dice bueno mi participación para ella Ah, qué bueno Ah, sí, sí, ya sé lo que iba a decir Os iba a tranquilizar, ¿vale? Porque vamos a sacar a tres ganadores El primero se lleva un juego El segundo otro juego Y el tercero se lleva la 25 euros, ¿vale? Lo que quiero deciros es que A Polen solo le puede tocar una vez Así que tenéis muchas posibilidades De que os toque, ¿vale? Tenéis muchas posibilidades De que le toque a Zayan también Y después ya Bueno, bueno, bueno Pero es que sorteamos tres cosas Y a Neville y el tercero Y ya está Y a Ega al lado Aunque hay que decir que a FJ También le han tocado unas cuantas, ¿eh? Y Neville también Le han tocado también tres juegos, ¿eh? No sé si está Neville por aquí Seguro que solo le puede tocar una vez Que el bot se puede romper También, ¿verdad? Aquí la pedrocha Retrasmitiendo las campanadas de Neville Yo me he intentado unir a la isla Pero estaba el cupo lleno Así que... Ya está el cupo lleno No pasa nada así Mejor ahora además que Yo solo espero Espero y deseo Os deseo en estos dos minutos Que quedan de año virtual De Animal Crossing Que tengáis una grandísima buena conexión Y que no se os desconecte el juego Porque si no Todo lo que estamos haciendo se nos va a... Que nadie se vaya de repente A 30 segundos Alguien se va de repente Ya verá, ya verá A 30 A 5 A 5 segundos Hazme caso Cuando... Va a ser la versión de... La versión de... Va a ser como la de Canal Super Versión Animal Crossing Dice Mariluxi Dice Yo sé cosas de las campanadas Pero es confidencial Dice Feliz noche vieja Uy Sabe... De hecho A mí me lo ha dicho Mariluxi Sabe qué canal este año Se va a equivocar Con los cuartos ¿Vale? Nosotros Así Sabe que las campanadas son 12 Álvaro festivo De sobremesa El 31 Hay anuncios en medio ¿No? ¿Oy? ¿A quién será ahí? ¿No? ¿En serio? Míralo Toma ya Es que nos falla No ha fallado No, ¿en serio? No va a tener que salir corriendo ¿En serio? Ahí está Ay Dios Por favor Quien haya sido Que no intente conectarse Que entonces ya sí que En verdad no podemos hacerlo Vamos a ver si podemos hacerlo Veremos a ver si no... Sí, espérate Porque ahora... Ahora corriendo a la plaza Vamos a ver Vamos a ver Es 2020 Estaba claro que se os iba a caer La conexión a alguno Para que no caes el fallo ¡Estos quietos! ¿Quién ha sido? ¡Hasta tiempo a faltar! ¡Estoy en cien! ¡Estoy en cien! Tío que estoy en la palmera todavía No me da tiempo No llego No veo nada Corre, corre, corre Que encima Estoy en la palmera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos 30 segundos Yo quedo en palmera 30 segundos 27 Madre mía ¡Noooo! ¡Almería, no! ¡No! ¿Por dónde se iba a la plaza? Corre, corre, corre Para lo que va a la palmera Pero en serio Dice Pero tío que yo no me voy a comer Dos antes de una ¡Almería, vete a la mierda! ¡Fuera! 10 10 9 8 7 6 5 4 2 2 1 ¡Bien! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Aguien, loco! ¡Feliz año normal! Apasionante Santura No pidan nada, por favor ¡Aguien, año nuevo! No quiero esto. Ay, no, Aristo, no quiero hablar contigo. Yo también quiero coger los coñones. ¡Uy, feliz año nuevo! Los vecinos tienen que pensar que están... No, no pasa nada. ¡Meliante nuevo! ¡Ay, ha sido verlo! Hay mucha gente. ¡Chin, chin! Va por ustedes. ¡Va por nosotros! Un besazo. No, maldita sea. Que no, Alderia, déjame. Es que están en medio los vecinos. Imposible en hablar con ellos. ¡Feliz animal nuevo año a todos! ¡Ahora con quecho otra vez! ¡Animal nuevo, dije! Pero ¿y las berlinesas? ¿Dónde están las berlinesas? ¡Maldita quecho! Ya, ya, no la liens más. ¡Qué bonito está el ayuntamiento con las luces! Este sí se ve. Este es el next scene de chorizo. Aguante. ¡Felro, que le expliques a tu amigo lo que lo has despertado, está diciendo! A tomar viento en los globos, que hay muchos globos. ¡Dame algo! ¡Utra! ¡Dame da! Bueno, pues venga. ¡Y ahora toca! ¡Se ven todos! ¡Se ven todos! ¡Qué bonito ha sido! Yo voy a seguir comiendo aceitunas. ¡Leche, no, no, no! ¡Me he equivocado! ¡No! ¡No nos empieza a hablar! ¡Te hace unas fotillas ahí! ¡He hecho unas cuantas ya! ¡Tú que no te cortas! ¡Ah! ¿Ve con ángulo ahí y todo guay? ¡No! ¿Quieres que te la dejes? ¡Sí! ¡Venga! ¡Toma mil millas ahí! ¡Bueno, pues feliz 2021! ¡En Animal Crossing adelantado! ¡Toma! ¡Vamos a hacer una fotita aquí! ¡Toma! Acabo de subir en Anuncios Proximo en Streaming, la merienda que voy a merendarme ahora. ¡No sé! ¿Dónde? ¿Ya la has puesto? Sí, ya la he puesto. Sí, yo ya he puesto la mía también. ¡Venga, venga! ¡Poneos ahí que os veamos ahí a todos! ¡Va! ¡Mirienda, mirienda! ¡Que es Chuque! ¡No quiero hablar contigo! ¡Golpeándose el pecho ahí! ¡Hola! ¡Como del juego! ¡Hola! ¡Baz que... ¡Mira, esa ya me... ¡Mira, mira tú! ¡Es que tenés trabajo! ¡No puedo llevarme otra cosa! ¡Ya! ¡Pobre! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Y venga, vamos a sortear! ¡Qué chula la tarta! ¡Venga, vamos a sortear! ¡Venga, primero vamos a sortear! ¡Venga, todo salió! ¡Primero! ¡Ay, son tres cosas! ¡Ya! ¡Yo ya creo que ya no llegamos a los 75! ¡Así que otra vez será! ¡Nos hemos quedado 68! ¡Bueno, han faltado 7! ¡No está mal! ¡Venga, vamos allá! Pero Pobler no contaba como 7 para ganar todos los concursos No, 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 no Pero es para sortear el Sister Royale este A ver Bueno Y gana Pobler ¡Felicidades, Pobler! ¡Te lo mereces! Enhorabuena por tu... Preparar la cara de sorpresa Por tu premio número 80 Gracias a que se te haya desconectado de verdad Que le ha dado emoción a esto Yo lo he disfrutado mucho ¡Pobrecita, pero no estaba aquí! Es que ha sido decir, nanao A los 3 segundos Seguro que alguien se va de la isla Y ha hecho mi... Mi lupa Si así es como mora Así va divertido Imagínate si... Nanao, por favor No digas más cosas Ay, vale Me cago Nanao, la invocadora No, pero digo de sencillo Utiliza tu poder para bien Utiliza tu poder para bien ¿Te imaginas que ahora de repente nos toca la lotería? Claro A ver Que lo diga para el niño Aquí está Venga va El niño Aquí vamos a poner esto Bueno, vamos a sortear primero El Umiwara Kawase Bazooka Bazooka Y el otro, el salvaje Lo vamos a sortear En unos minutos Porque queríamos hacer una hora y media Y todavía no... Lo vamos a hacer así Con emoción, ¿vale? Tres cositas hay que sortear Los 25 euros Los dejamos para el final Nika Venga, te toca a ti el primero, va Si lo gana Nanao Desbloquea la constelación ¿Se ve? ¿Se ve esto? ¡Y le toca a River! ¡Buey River! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Porque te has llevado un Umiwara Kawase Bazooka Digo River Mira, rima Un Umiwara Kawase Bazooka Como el meme de los Simpsons ¡Poller, no! ¿Qué? Y dice Ah, perdón Es la costumbre ¡River! 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 ¡Qué guay! ¡River! ¡Felicidades! Bueno, ojo Que a ver Cuánto tiempo llevamos De streaming Ay, qué bonita La música Que está sonando ahora De fondo Sí, es muy chula La canción mola, sí Que Gato Man Lanzo un confeti Sí, sí Otra vez Gato Man Que me deje en paz Gato Man Es el nuevo salchipapa Regalarle el traje de salchicha Y le gustan los furros también Es un furro, de hecho Que le regales el traje de salchicha Está brindando Antes comporta Ahora, Patri Es que esto No se puede caminar por esta plaza Ya me he que atascado Al lado del puesto Porque me quedo Mucha gente aquí Eso me recuerda El síndrome de los tres chiflados Y menos mal Que no dejan edificar aquí Que si no Que poner cosas Hacia tiempo Que no mencionabas El síndrome de los tres chiflados Sí, eh Lo sabes Venga, Gane Ahora yo quiero que me deje el cartel Venga Dame el cartel Gracias, dice River Gracias a ti No, esto le seguro Sea para Pocket Camp Uy, en el cartel En la 3DS Creo que había uno Y aquí daño nuevo El cartel me la pucha ¿Puedo volver a la isla? Está de día Que el cartel ese Se pudiera personalizar Que él te ha dicho Que sí Que te han dicho Nigga que sí puedes Ah, vale, vale Voy para allá Uy, se me cae el móvil Vale, le voy a pasar a El Ubiwara Kawase Bazooka A River Bazooka Bazooka Lo has dicho muy a los Bazooka Bazooka River, te lo paso por susurro ¿Vale? A ver River Que lo he visto por aquí Haciendo un minuto A ver Oh, gracias Gracias a ti, hombre Bazooka River, lo tienes en 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 la Verdad, y daba en el Jurassic World En el En el susurro No sé si sabrás como a lo de los susurros, River ¿Y daba en el World? Sí, sí No sé Ale Blasco Lo sé No sé Hostia, pues voy para allá Que han puesto gratis En el Jurassic Park World En la Epic Game A ti, River A ti Unos pocos Unos cuantos Sí, sí Es curioso No es la primera vez que hacen algo así No es la primera vez que hacen algo así No es la primera vez que hacen algo así De hecho ha pasado ya muchas veces Que coge Pero es curioso O sea, este juego salió Guay, guay, guay Ya verás Es un juego Tiene muy una pinta Lo he visto poquito Pero tiene muy una pinta El El Jurassic Park World Salió hace nada Salió creo que en noviembre Salió Si no en noviembre O octubre Sale en octubre No pasa el streaming Al abrir Ah, de Epic Sí, dicen que consume Mejor no le doy Bueno, me voy a darle Tengo el launcher aquí Así no me olvido luego A mí no se me ha muerto Pues lo que te A ver Me voy a dar yo también Que ya ves que lo tenemos En fin, que tal el principio El 32 de diciembre En NextN Dale, dale Pero a ver La versión de Nintendo Switch Tiene bastante encanto En el sentido de que No tiene tan buenos gráficos Como la de PC Indudablemente Pero eso de jugar En portátil Le da Le da muchos puntos Le da muchos puntos Hay juegos que pierden Bastante en portátil Que dices tú Si es que para que se vea así Este pierde un poquito De definición Pero sigue siendo muy bueno Mira, a ver Pobrecita Y de paso Me hago autopromoción Y Si habéis estado descargando Todos los juegos de la Epic El primero que analice También lo regalaron Cierto, cierto, cierto El primer análisis De Nanao En NextN Es poca broma ¿Cómo fue la experiencia De analizar un juego Nanao? Pues más complicado De lo que me esperaba Porque me tenía que fijar En más aspectos De los que A ver Yo normalmente me fijo Mucho en los juegos Y en todo Pero me tenía que poner Más crítica A la hora de Tenía que dejar un poco Aparte Que me gustase O que no me gustase O Pero mola Claro Cuando analice Un juego Es que también No solo lo tienes Que analizar para ti Sino también pensando En la gente En la amplitud de gente Que lo puede Que lo puede Y claro Es una aspiración Claro Tienes que dejar un poco Tu preferencia personal Y pensar Bueno venga No es el estilo de juego A lo mejor Que yo me compro Que suelo jugar Pero tengo que ver La parte buena Y la parte mala Por el estilo Claro Exactamente Mira lo que dice Taka Dice Se juega bastante distinto A un juego Si es para analizarlo Por ocio Yo voy a decir una cosa Y es que gracias A precisamente analizar Me he pasado En estos últimos años Más juegos Que los que me habría pasado Si no los hubiera tenido que analizar Así que eso también va bien Es buscar en la parte buena También al tema No pero yo lo pasé bien Jugándolo también Eso está bien Eso sobre todo Lo que está bien Bueno No sé si notaréis alguna diferencia Pero la Estamos streameando Con una Con una capturadora Con una pedazo Capturadora Que no vean Y lo hemos puesto A calidad a tope Esta capturadora De hecho Puede emitir O sea Puede emitir hasta 4K ¿Vale? Lo que pasa De Twitch me parece que no No emite 4K Pero bueno Cuando hagamos vídeos Para Youtube Cuando salga Switch Pro Pues ya podremos emitir Las 4K Gracias por seguirnos Sí Mola Gracias por seguirnos A Jesús En la plaza Se libera La cámara ¿No? Ojalá Ojalá Pudieras tener Cámara libre En la plaza Sí No sé si te refiero A eso Dice Paul en elice Aprovecho Para hacer un mini recordatorio Dice En el Discord De Nexene Hay un concurso De dibujo activo Cierto Con un premio de 15€ Para el Shop Y una sub Al Twitter Nexene Animaros a participar Eso eso Ah pero por el evento Lo hace hoy más abierto Sí Mira Ah Ah A esto se refiere Pues tiene razón Me meto Y se Sí sí Se tira un poquito Hacia atrás Sí 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 Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mantienen Ya veremos Pues ojalá No creo Yo creo que será hoy Para ver Digamos Como el cachondeo De la plaza Y ya está Sí Para que veas Todo lo que hay Sí A ver Un poquito más libertad De cámara Es algo que le pediría yo A este juego Pero claro Lo único que le pido Es que las transiciones De Isla a Isla Sean más rápidas Pues anímate a susteo Que claro Hay bastantes propuestas Como se les ocurre Día metarnos En una isla Llena de animales Pues sí Además de verdad Si te fijas Que me gusta hablar Con Canela Mi poco De la ruta Sí ¿No? ¿Angulo de cámara? Totalmente Dice Carlos Dice Los fuegos artificiales Lo que acaba de decirme Canela Lento Lento Es lo que acaba de decir Ahora Ah Dice Los fuegos artificiales Me daban miedo De pequeña Pero ahora Me parecen preciosos Oh Ah Ay Disculpa Siempre me emociono Cuando veo fuegos artificiales Son la bomba Canela 2020 Bueno 2021 Ya Bueno Venga Vamos a sortear otra cosita Esta vez le doy al botoncito ¿Vale? Venga Va A ver A ver A ver A quién le toca ahora A Streamlabs A Streamlabs Ahí Ahora Se ve otra vez Sí Venga Va Voy aquí Hay 26 participantes Ya River no le puede tocar Esta vez le estamos sorteando El 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 Savage Journey to the Savage Planet Que es un juego Que voy a decir Que siempre he tenido Muchísima curiosidad Porque Creo que es del típico juego Que a mi me molaría un montón De hecho Este juego lo analizó Escribano Y puso En En El título de análisis Puso Análisis Journey to the Savage Planet Y ponía Era Metroid Con chistes de pedos Era Era el titular Así que Pinta bien Pinta bien Eso ya me lo terminó De vender Bueno Vamos a darle al botón Y le ha tocado a Saiyan Cat Joder tío Por favor Taka Una encuesta Para silenciar Saiyan Que también se lo merece Por favor Haznos el favor Taka A ver Yo quiero que sepáis Que si hacemos Necesitamos otro bot de premio Que si Si hacemos esto De que se vean Felicidades malditos Los participantes Y todo Es para que haya transparencia ¿Vale? Entonces ya Taka silencio a Saiyan Anda Adias Adias Sortealo Vuelve a hacer eso No, 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 no Quedatelo No, 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 no Saiyan, Saiyan Que no, que no Que te ha tocado Que te ha tocado A ver Una cosa es así Esto es suerte Es suerte Y otra cosa es que hay 26 Que no estamos hablando De un concurso En el que haya Mil O que haya dos mil O que haya tres mil Por eso mismo Si es que solo hay 26 Entonces Lo más normal Es que pueda tocarle a alguien Más de una vez Así que ya está Saca memeo En serio Buenísimo Ahora solo falta Para que le toque Si le echamos la alia Oye, que pasa ¿Quién ha puesto sin el llamado? Bueno Pero a ver Que me silencio de verdad Y no doy el último Venga, voy a votar Silenciamos a Alias ¿Va? Pero entonces No puede darle al botón Dice yo Ahora que mire el código De la aplicación A ver si resulta Que está hecha por Saiyan Oye, pues Ya sería Y por Mevi también Que era nuestro secreto Bueno Vale, necesito los 25 Papi No lo reveléis Mira, ¿sabes qué? Le vamos a dar ya Y le vamos a dar Nika y yo a la vez Al botón Por leer a ensayar Entidad de spoiler Estoy ensayando a ver Cómo queda mejor Ryan, has pensado en hacerte Una tablilla de agradecimiento Así de base Tipo Muchas gracias por este premio Sorteo Barra concurso Tal Que acabo de ganar No me lo esperaba Como el del anuncio De la lotería Que le tocaba Todos los años ¿No? Como el de la mamota Muy guap Saiyan Escribió un mensajillo En Aquí Para enviártelo por susurro Que así no tengo que buscarte Es más fácil Ahí está Es verdad Que por leer no salió Claro Esperados Que ahora ya viene Con Nika y yo Ya se lo he terminado De dar a Ahora ahí te va Saiyan Disfrútalo Mira, los últimos 3 mensajes De Saiyan Son códigos de juego ¿Sí? Saiyan Disfrútalo Si tienes tiempo Porque claro Entre un juego y otro Pues ya me gasto Como O sea Entre uno y otro Madre mía Venga Vamos a agarrar Nika Tú y yo A la vez Venga Vamos a concentrar Oye Que el otro La toca a River Que a River No le haya tocado Nada A ver que pasa Venga Vamos Pon el dedico Encima del mío Del dedico Venga Vamos a mirar Para otro lado También Sí Venga Feliz año Feliz año Y la toca FJ FJ Que tampoco Le tocaba Últimamente Que también Le ha tocado Otras veces También Que también Le ha salido Pero es que Mirad Quiero que miréis Que esto no tiene Nada Que no tiene Nada Ni nada Es curioso Es que no lo entiendo Yo no lo entiendo ¿Dónde trae gente Que F es hijo secreto De Saiyan Y Pog? Es posible Es posible Es posible O Pog Hijo secreto De F De Saiyan Y F Bueno Pues ya está Empuesta para FJ O solo lo felicitamos Dicen acá Te hago de luz En este fin de año Tan complicado Mira voy a comprarlo Y se la voy a enviar Pero ya Podéis hacer 10 tiradas Y tener estadísticas Muchísimas gracias Mira bueno Vamos a ver Vamos a hacer por las risas No pero a ver si ahora sale No porque alguno dirá Joder Y no me toca No va a salir a la Poler Verá Si va a salir Poler Mejor no porque luego saldría Poler Y diría Oye oye ¿Qué pasa aquí? Pero bueno Y la haría por las risas Si sale Poler No Pero vamos a hacer Voy a darle uno más Pero para que veáis A quien le habría tocado A quien le habría tocado El Sister Royale De ser 75 De haber sido 75 Que no hemos llegado Pues no hemos llegado Y le habría tocado Ojo No te va a tocar nada Persona que va a poner aquí No te va a tocar nada No te toca nada Le habría tocado A Basquet Demonio Que también Que curiosamente También es alguien Que también ha salido A veces de aquí A ver Voy a darle otra Y si ya saliera Poler Ya diría Esto a tomar viento Dani No salía Dani ¿Vale? Dani Mira voy a sacar todo ¿Vale? No no Aún estará tiempo Para llevarme yo ese premio A mí el bus no me quiere A mí el bus no me quiere Ahora estarás diciendo ahí Que le ha tocado a todos Pero no Porta Mira A mí ya salió Ahora no sale Poler Porque no se sortea nada Claro No hombre que ya salió Ahora saldrá el último Poler Ahora Machelo Liachang Liachang Myduxid Yoguabra Twinkdemoripi Y ahora va a salir Poler El último Para dejarnos más Va a salir Poler El último Es que te lo estoy diciendo Va a salir Poler Ahora Ahora Enhorabuena Poler Ha salido Nico y Poler De la mano Taca Mira Taca Ya se quieta ya Ben Ross Si es para ver Cómo va esto Ale Blasco Y ya está ¿Veis? He sacado a todos Pero claro No Ya sabes que no No Tanto no teníamos Tanto no teníamos Vaya Que falle Ni nada Simplemente Es el azar Que a veces El azar Es muy caprichoso Bueno Se nos ha caído Alguien He sido yo He sido yo Soy yo Bueno pues me voy a Amazon A comprar el cheque Entonces no te has caído No Ha sido yo Soy yo Eso Si no Unas e-mail Es la otra Aquí está La tarjeta de Yoshi La tarjeta de Yoshi Yo he tardado en salir Dice yo Ahora que manía Me tiene el aplicador Pues ya ves Si que Que es curioso Es curioso Pero El azar es así De caprichoso Ya se ha visto Bueno una mini alegría Para este Pobre Que también se la ha ganado Pues si Pues si Por supuesto Ayana Te la tiras de 10 Que te van a salir 9 carros desde el debate Y di look Te van a salir Todos 5 estrellas Ya Dice Merce Que mientras debatimos Tengo para hacerlo Pero no sé si hacerlo esta tarde Cuando llegue a casa O hacerlo ya mañana Para 1 de enero Vas a aprovechar tu suerte de 2020 Lo mismo es la última del año Aún queda un premio Dice Asus Yo ni de Sabal Planet Hemos sorteado también Los 25 euros para el shop Y esto Y una sub O sea Hemos sorteado 4 cosas Y esto lo haríamos sorteado Si hubiéramos llegado A los 75 subs Pero nos hemos quedado 68 Y hemos regalado una sub Nosotros Así que ya se ha acabado Ya no podemos Ya es que no tenemos más No tenemos más cositas Que esto se irá Pues para otro mes Para otro mes Para el año que viene Pues eso Happy New Year Y buena suerte Para el súper súper sorteo Que acaba hoy Sí Excepto los que quieran El trial O sea Eso les deseo Que les cambien las subas Por 12 berlinas Claro Claro Ojo Eso es cierto ¿Vale? Aunque no os haya tocado Nada los streamings De Twitch Porque no Sois ni Saya Ni FJ Ni Poller ¿Vale? No os preocupéis Porque se puede ser Pero no lo ha tocado Poller Ya pero ha tocado otras cosas Poller Enhorabuena Poller Por el título Que puede no ser ellos Ni ganar cosas En el sorteo Que tenemos en Twitter Que acaba a las 23.59 De esta noche ¿Vale? De esta noche Ojo Si estás viendo esto en Youtube De esta noche 23 Perdón De 31 de diciembre De 2020 Hay Bueno Tropecientos juegos Hay Montones Más de 50 De 80 Claramente Feliz de premio a bordo Lo ganamos Todos Este ratito De risa Es lo mejor Pues muchísimas gracias Yo de verdad Que quiero que sepáis Soy muy pesado Lo sé Pero es que es verdad Que todo esto Lo hacemos nosotros Por vosotros No lo hacemos Ni por Tener una página web Con millones de visitas Ni por tener un canal De Twitch Con 500.000 personas Viéndonos Ni porque Sino por Por vosotros Porque Porque nos gusta Nos gusta Llegamos ya Haciendo nueve años Claro Llegamos nueve años Haciendo esto Pero hasta este año No nos hemos lanzado A Twitch en serio Pero Años atrás Esto mismo que hacíamos En Twitch Lo hacíamos cada día En la web Y ya está Y ya Ya me voy a quitar esto De aquí Y vamos a brindar Y nos vamos a despedir Qué bueno Venga ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Que ya está Ya vamos a cerrar Ya vamos a cerrar Dicen a no Si podemos sortear A Sayanopoles Para tener Buenas Si toca algo Pues mira Si le toca Le toca Si sortear A Sayanopoles Le toca a Efe Bueno Alguersuari29 Que dice que si Le saludamos Que está confinado Y que se alegra De verte Por supuesto Alguersuari29 Te saludamos Desde aquí Desde el Twitch Te felicitamos Te felicitamos El año nuevo Feliz 2021 Y te deseamos Que Pues verte O sea Te deseamos verte No Que queremos verte más Por aquí Para Para ir conociéndonos También Y eso que tenemos Una comunidad De Discord muy maja Donde podemos Ahí Pues jugar Quedar para jugar Dice Asus Que si sorteamos A Sayanopoles Le toca a Efe Ya Ya lo voy a leer Bueno Pues nos vamos a dejar ya Porque nos vamos a ir preparando Para irnos Gracias por seguirnos Gracias por seguirnos Gracias por seguirnos Feliz Año Nuevo Chicos Feliz Año Feliz 2022 Eso 2022 2020 Segunda parte 2022 Acordaos de gritar Yumanji Espera A las 159 Gritamos Yumanji Todos Eso El chorizo Me hace ilusión Ponerlo otra vez Muchas gracias a todos Por haber estado ahí Y hasta la próxima Adiós 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 Hasta el año que viene Hasta mañana Cambiándolo En el chorizo Es mejor Porque a mí tiene eso Que es muy bonito El nuestro